Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Daciel Gamer, hoy con un juego, o mejor dicho, unos minijuegos muy divertidos, muy arcade y sobre todo, muy gratuito. Una combinación fantástica a la cual últimamente la verdad es que me he aficionado bastante. Vamos ahora en esta pantalla, en este monitor, a escribir nuestro nick, que en mi caso será Daciel. El juego lo vais a poder descargar del enlace que yo voy a poner a continuación en la caja de descripción. Son dos en este caso, pero podemos ir desbloqueando más minijuegos. Pero antes de darle, pido disculpas porque hoy tocaba subir dos vídeos. El primero de todos de Jurassic Park, pero es que estoy totalmente atascada y no sé cómo continuar. La verdad, si alguien sabe de alguna guía, yo se lo agradezco profundamente, porque es que no sé cómo continuar del sitio en el que estábamos. Lo intenté, pero bueno. En este minijuego tenemos que intentar rescatar a unas personas que, debido al incendio de su edificio, se están tirando por la ventana. Bueno, sí, para no morir quemados, vivos, pues se tiran, sin estar muy seguros de si va a estar un equipo de bomberos abajo. Pero viendo eso, sí, tenemos que hacer exactamente esto. Intentar que no se choquen en el piso, lo cual de momento no lo estoy logrando demasiado bien. Madre mía. Ah, me acabo de dar cuenta de que corren en la escamilla. Lástima para ellos, porque me he dado cuenta tarde. Un poquito tarde al menos. ¿No? Si se tira del primer edificio como para llegar rápido. Nos quedan un segundo y acabamos de perder. Es que al parecer... Ah, ahora os tiráis por la ventana en donde tengo la escamilla, ¿no? Ya son ganas. Bueno, vamos a ver si en este intento nos sale un poquito... Joder, un poquito mejor. Tienes que conseguir rescatar a un número de gente que se está tirando para desbloquear otros minijuegos. La verdad es que ahora mismo no sé ni de cuántos números estamos hablando. Me han llegado comentarios en plan de... ¿Pero qué mala eres? ¿Que te gusta ver a la gente morir en los juegos? No, me lo tomo con humor. Yo creo que en este tipo de juegos las cosas se pueden tomar con humor, ¿no? A fin y al cabo, pues para eso están. En la vida real y demás, yo soy la típica persona que no puedo ver el telediario. Porque es muy posible que termine soltando alguna que otra lágrima, la verdad. Así que, vamos a ver. Es que me pasa esa cosa de que a la vez de que soy una persona que se ríe por cualquier cosa, también me deprimo con una cierta facilidad en ese sentido. Por cosas muy malas y lamentables, como últimamente salen en los telediarios. Bueno, este minijuego consiste en recoger billetes del suelo. Con el dilema de que para eso tenemos que atravesar esta carretera repleta de coches. Este se me da un pelín, pero solo un pelín mejor. Cada partida cuenta con unos 30 segundos de tiempo. Así que, jugad ustedes también y comentadme qué tal... ¿Qué tal lo vas y cuántos billetes conseguís al final de la partida? De los 30 segundos. Si te matan, si te atropellan, pues vuelvas a empezar esos 30 segundos. La verdad es que es un juego bastante simple, pero... Bueno, la verdad es que a mí me gusta bastante grabar de estos juegos. Yo, ya sabéis que siempre me gusta traer también variedad al canal, porque para ver siempre subir lo mismo, pues ya existen otros canales que además lo hace mejor que yo. Y a mí me gusta mucho ir variando, ir probando nuevas cosas. Ay, que me he quedado sin poder sprintar. ¡No! 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 ¡Me quedaban dos segundos! ¡Mierda! ¿Pero acabo de ganar? Vamos a ver si acabo de desbloquear algo de casualidad. Pues veo que de momento, ¿no? Tal vez tenemos que superar esto. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos. Vale, tenemos que salvar a 16 personas en 30 segundos para ganar. Venga. Vale. Por salvar a aquella chica que al final se terminó salvando. Acabo de... Es complicado, de verdad. Yo os animo a que lo probéis para que veáis que no es tan sencillo. ¡No! ¡Pero por qué te vas para el otro lado! Si ya estaba a punto de salvarte. Bueno, el otro minijuego ya lo superamos. Si somos capaces de superar este también, entonces desbloquearemos un nuevo minijuego que no he podido probar. Vale. Creo que nos quedamos ahí. Vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte probando y me comentáis qué tal está. Y por supuesto podéis recomendarme juegos gratuitos para poder jugar y poder mostrarlos a todos ustedes. Y estoy ahí planeando a ver a qué juegos podríamos jugar para hacer retos y demás, ¿vale? Con algún que otro premio, sobre todo de participación, de grabar algo juntos, jugar con ustedes. De momento la verdad es que la cosa está un poco complicada, pero... ¡No! ¡No! ¡No te voy a parar en otro lado! ¡Me cago en tu mierda! Y ahora... Es que... Es que yo no lo entiendo. ¡Pobrecitos! Bueno, acabamos de salvar a dos. ¡Cuatro! ¡Ey! Oye, ¿por qué Poco se acaba de morir, eh? Ya podrías haber... Para eso haberte salvado, ¿no? Claro, que supongo que él estaba más interesado que yo en salvarse. ¡Pero, chica! ¡Por un poco de tu parte! Vale, 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 vale. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero, ¿cómo que no me lo pasé aún? ¡Guau! ¡Qué complicado! Yo juraría que ahora no lo hice tan mal. ¡Ay, qué bien! Pero ahí ya había llegado yo. Tiene que ser un fallo del juego. Ya me comentaréis qué tal lo va a ustedes. ¿Vale? Y... También tocó hoy Saint Rose. Perdón, Saint Rose. GTA... ¡GTA 4! ¡GTA 4! Pero claro... Como son vídeos que tengo sobre todo que editarlos y demás... Vale, esto me ha salido peor aún. Vamos a hacer un último intento. Estoy preparando una también... Para subirla sin ser solamente de GTA. También una serie policíaca. ¿Vale? De estar editándolo. Lo que pasa es que entonces... Pues este fin de semana me lo estoy tomando un poco más tranquilo. En el sentido de pues continuar trayendo vídeos. Que os puedan gustar. Cumpliendo en cierta manera... Vamos a ponerlo de nuevo. Porque esta estaba siendo horrible. Cumpliendo en cierta manera con el horario. Pero para preparar también unas cosas nuevas que os puedan gustar. ¿Vale? Es que... Yo es lo que comento. Realmente cuando suelo caer en lo mismo... A mí suelo yo misma... Necesito ir variando. ¡Ay! ¿Por qué poco? Esta vez habíamos comenzado genial. No me voy a llegar a salvarte. A ti sí. A ti también. Venga, venga, venga. Esta vez... Esta vez lo tenemos que lograr. Si esta vez no lo supero ya me rindo. ¡Ay, madre! ¿Cómo que perdedora? Pero si he salvado a casi todo el... Bueno, vale. Aunque el suelo no lo parezca... He salvado a la mayoría. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. No. Tre... Trece. Vale, ya sé un truquito. Si os fijáis en la camilla... Pues sale pues... Una línea roja. Si caen por el lado de la línea de la izquierda... Van a ir a la de la izquierda. Y si caen por el lado de la derecha... Van a ir a la de la derecha. Mientras que si caen en medio... Pues van a volver a ascender... Y a moverse en todo caso muy poquito. Pero no lo suficiente. Vamos a darle un mejor intento. ¿Te acabo de dar cuenta ahora? Pues sí, me acabo de dar cuenta ahora. Vamos a darle otro intento. Que este tío... Se tiró y me ha desconcentrado. Ay. Madre mía. Joder, como bien que lo estaba haciendo. Vale. Esto es meditar. Uno, dos y tres. Ahora sí. A jugar. ¿Qué juego gratuito son vuestros favoritos? A mí es que... Vale. Daciel, pero tienes un montón de juegos. ¿Por qué te quedas jugando este tipo de juegos que a lo mejor no son tan guay del Paraguay como otros? A ver. A mí los juegos, sobre todo la función que yo quiero que cumplan conmigo es que me entretengan. Y a veces no me hace falta un juego de 60 euros para eso. Incluso con alguno gratuito. La cosa es pasar un rato entretenida y... Tengo tantos juegos a veces que ni siquiera sé qué jugar. Y al final termino jugando a estos. Pero es que adoro todos los juegos. Ese es mi problema. Es que me gustan todos. Me gustan todos. Muy bien. No, chicos, no. Vale, perfecto. No sé cuánto llevo. Tú eres el último. Me cago. Me quedo bueno. Me quedo bueno. ¿Sabéis qué pasa? Que es que... Yo quiero saber cuál es el otro minijuego. No voy a poder vivir con este... Joder. Joder. Soy uno retrasado. Soy uno retrasado. Me sé que dan ridículo. Podríais ir al otro sitio. Sí, aquí ellos mueren y yo les llamo... Y yo les insulto. Es lo que sucede en los videojuegos. Venga. Último intento. Ahora sí que sí. Y si no, hacemos una cosa. Ustedes lo intentáis pasar. Y ya me comentáis qué es lo que sucede. Porque si no, yo me temo aquí. Nos podemos pasar hasta el día de mañana. ¿Sabes? Bueno. Ahora. Ahora sí. Esta es la definitiva. Venga. Venga. Voy a concentrarme. Oh. Ya va. Perfecto. Bueno. Desde que digo perfecto la cago. Son cosas que vienen conmigo ya de fábrica. Oh, sí. Lo gané. Dios mío. Sí. Por favor, señor. Yo sabía que me tenía que tocar. Ay, madre mía. Pues vamos a ver cuál es el juego que desbloque... ¿Y dónde es el juego que...? Pe... Pero... 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 Pero y mis esperanzas y mis ilusiones. Supuestamente teníamos que desbloquear un nuevo minijuego. ¿No veis aquí abajo? No sé si vais a ver el cursor. Bueno, veo que no. ¿Veis que hay tres como... Tres... ¿Fila? Pues... ¿Dónde está mi tercer juego? Ah, ah, ah. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Bueno, si alguien lo sabe, que me diga. Pero yo me acabo de quedar bastante frustrada, ¿sabes? Yo me notaba ahora mismo como en el paraíso y acabo de descender ahora mismo al mismísimo infierno. Ay, ya me comentáis y... Como repito, no os preocupéis que van a venir las series habituales un poquito cambiadas e intentaré con un poquito más de calidad. Y con ahora que vamos a entrar ahora en invierno, en navidad, con un par de cosas nuevas que yo espero que os vayan a gustar mucho. Por ejemplo, visitar el Belén. No, con un videoblog de Blanqui y lo del Belén también. Es que siempre me da por disfrazar a mi perra. Chao.